Lore, terminaste el informe, ándate a descansar. Ay, me siento culpable de estar descansando. Debería estar haciendo algo, podría adelantar trabajo para mañana. ¿Soy poco productiva? Si estoy descansando significa que soy floja. Hoy no debería estar haciendo un to-do list, sacando la basura, quizás buscar otras maneras de innovar en mi trabajo. Al día siguiente... ¿Lore, descansaste? ¡Suscríbete al canal!